bienvenidos a miel house hoy vamos a hacer la famosa torta matilda que es una torta de chocolate muy golosa les cuento que el bizcochuelo así como lo ven es realmente fácil y de poquitos ingredientes así que pueden también para el que no la quiere tan golosa reservar la receta del bizcochuelo y rellenarla y decorarla como quieran así que vamos a ver la receta que como siempre es súper fácil para este bizcochuelo fácil vamos a colocar sobre un colador dos tazas de harina y las vamos a tamizar para evitar cualquier tipo de grumos este bizcochuelo súper súper fácil y todos los ingredientes de esta receta van a quedar escritos en gramos y en tazas abajo del vídeo en la cajita de información lo mismo vamos a hacer con media taza de cacao un cuarto de cucharadita de sal y polvo de hornear royal les muestro el frasquito por si hay alguna duda dos cucharaditas colmadas media cucharadita de bicarbonato de sodio esto va a hacer que nuestro bizcochuelo quede súper esponjoso y delicioso terminamos de tamizar si nos quedan algunos grumos lo pasamos con una espátula y ahora sí vamos a agregar una taza de azúcar vamos a mezclar primero todos los secos muy bien y en el caso que ustedes quieran usar no tengan cacao de repostería y tienen cacao de la leche de los chicos agreguen un poquito menos de azúcar porque ya ese cacao ya es dulce en sí mismo ahora sí vamos a hacer un hueco en el centro y acá les quiero mostrar cómo voy a preparar el líquido en este caso yo elegí leche puede ser agua a la que le voy a disolver dos cucharaditas de café instantáneo que también si no les gusta el café instantáneo solamente usan leche solamente usan agua ustedes van a elegir el líquido como lo van a preparar ahora lo vamos a usar en un rato y mientras tanto vamos a agregar tres huevos agregamos un tercio de taza de aceite un aceite común neutro por ejemplo el de maíz el de girasol esos comunes que tenemos siempre en la cena una cucharadita de esencia de vainilla y ahora sí vamos a empezar a incorporar de a poco el café con leche o el café solo o el agua sola o la leche sola lo que ustedes hayan elegido y simplemente lo vamos a mezclar sin ningún tipo de cuidados hay que ir mezclando y agregando el líquido como les dije en la intro del vídeo este bizcochuelo es muy fácil ven que los ingredientes son súper sencillitos y además queda delicioso esponjoso queda húmedo a pesar de que queda húmedo van a ver que más adelante vamos a hacer una almohada especial obviamente que es opcional y les quiero contar a los que sean nuevos en este canal que estén acá por primera vez los invito a suscribirse y además de eso les cuento que todas las semanas hay vídeos nuevos de recetas fáciles variadas en este caso hacemos algo muy goloso otro día hacemos algo menos goloso más económico con más o menos ingredientes todas las semanas hay cosas distintas así que están todos súper invitados a quedarse acá en este canal bueno esta es la última parte de la leche que agregamos y vamos a terminar de incorporar bueno esto es todo las mezclas de este bizcochuelo vieron que es recontra fácil como les prometí y acá tenemos el molde al que voy a colocar un papel en la base y en las paredes un papel manteca de horno al que voy a enmantecar y en el caso que no tengan papel enmantecan en harina en el molde y listo la medida de este molde es de 20 centímetros es un molde chico porque lo que quería lograr era más altura pero si no tienen un molde de 20 centímetros lo hacen igual con uno de 22 con uno de 24 la diferencia va a ser que no va a quedar tan alto si va a quedar más ancho pero va a quedar igual de rico una vez que tenemos listo el molde bien preparado lo que vamos a hacer es volcar toda la mezcla y este bizcochuelo lleva una cocción larga a temperatura muy baja así que lo vamos a llevar a un horno precalentado a 165 grados aproximadamente una hora y mientras se nos cocina el bizcochuelo el bizcochuelo ya es húmedo en sí mismo pero esto le suma un montón así que si lo quieren preparar yo los incentivo a que lo hagan porque es muy fácil en un jarro vamos a colocar 150 mililitros de agua 150 gramos de azúcar y en el caso que les guste el café una cucharadita de café instantáneo lo revolvemos muy bien y una vez que rompa hervor simplemente lo vamos a dejar que se cocine dos minutos y listo ya tenemos preparado nuestro almíbar delicioso lo retiramos del fuego y lo dejamos que enfríe y después de una hora acá sale nuestro bizcochuelo del horno vamos a comprobar que esté cocido insertando un palillo que no salga mezcla pegajosa y lo vamos a dejar enfriar y para aprovechar muy bien nuestro tiempo mientras se enfría el bizcochuelo para poderlo desmoldar vamos a ir preparando esta mezcla que va a ser el relleno y la cobertura vamos a colocar 300 gramos de chocolate yo elegí un chocolate semi amargo voy a agregarle dos cucharadas bien generosas de dulce de leche repostero y acá en esta cacerolita tengo 400 gramos de crema de leche a la que calenté hasta llegar al punto de hervor y ahora sí la voy a volcar sobre el chocolate y el dulce de leche y voy a dejarlo unos minutos hasta que se afloje el chocolate va a depender del tamaño de los pedacitos de chocolate yo lo dejé dos o tres minutos no más que eso y recién ahí ya lo podemos mezclar y no se asusten que esto se ve muy líquido pero a medida que va enfriando esto va a ir tomando textura va a ir tomando cuerpo así que lo vamos a dejar un costado y lo vamos a esperar que baje un poquito su temperatura y ahora sí ya está bien frío mi bizcochuelo eso recuerden siempre que esté bien frío para desmoldarlo esperen que vale la pena esperar no lo desmolden en caliente vamos a retirar el papel y en este caso lo voy a cortar al medio para poder rellenarlo hoy hacemos la famosa torta matilda para alegrarnos un poco esta cuarentena para darnos un poquito de alegría dulce pero ustedes vieron cómo fue de fácil hacer este bizcochuelo así que ténganlo en cuenta para rellenarlo y decorarlo como quieran el relleno está enfriando ya tomó la consistencia que para mí es simple usar cada uno lo va a usar en la consistencia que más le gusta así que voy a ir pincelando el bizcochuelo con el almíbar que por supuesto ya está frío vamos a agregar una capa generosa de este relleno este relleno es bastante abundante hice bastante relleno para que sea bien golosa como la de la película cada uno hace su versión de la película porque por supuesto no hay una receta específica pero bueno la idea es que sea una torta de chocolate bien deliciosa vamos a emparejar para que tenga la misma cantidad de relleno en todos los cortes de esta torta y acá tenemos la otra parte del bizcochuelo lo voy a dar vuelta y lo voy a pincelar con almíbar lo voy a colocar encima sin hacer presión porque el relleno no está del todo duro está blandito y ahí estamos ahora sí colocamos relleno relleno no ahora el relleno sería decoración por encima vamos a estirarlo con la espátula no tiene que ser muy prolija esta torta esta torta en sí misma si vieron la película es bien desprolija así que cada uno lo va a hacer como quiera también por los bordes y con la misma mezcla colocada en una manga en este caso le voy a hacer una pequeña decoración muy simple en el contorno de la torta también en el borde del plato para emprolijar entre la torta y el plato que quedó un poquito desprolijo lo emprolijamos así con este plato mágico que gira un pompón arriba y lista nuestra súper torta no me pueden decir que esto no fue fácil y exquisito y por supuesto la vamos a cortar para que vean cómo quedó por dentro y así de fácil la tenemos lista espero que les haya gustado mucho mucho esta receta dedito arriba si les gustó suscríbanse a mi alfau si todavía no lo hicieron y nos vemos en un próximo vídeo chau 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 chau